Cada fracción de segundo, cada minuto, en cada ciudad de cada país, lloran más mujeres, fuerte o calladamente, de lo que nadie, hombre o mujer, se imagina. Lloramos por nuestros hijos, nuestros amores, nuestros padres y nosotras mismas. Lloramos avergonzadas porque sentimos que no tenemos derecho a llorar. Y lloramos en paz porque sentimos que ha llegado la hora de hacerlo. Unas veces gemimos en nuestro llanto y otras damos alaridos. Lloramos por el mundo, sin embargo, pensamos que lloramos solas. Creemos que nadie nos oye y ahora todas debemos escuchar. Hemos de coger la mano de la mujer que llora y ayudarla con ternura, porque de otro modo, ella, esta ensombrecida identidad colectiva femenina, se convertirá en un monstruo que ya no permitirá que no lo oigan. El libro, Sanando la herida materna, pretende escuchar y comprender a la mujer en el mundo de hoy, tal como existe en este momento. Una prisionera que aún lleva encima todos sus viejos y sucios emblemas. Es como una niña, pero no es una niña, es nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra amante. Ella nos necesita y nosotros la necesitamos.